De a poco el entrenador de Olimpia, Eber Hugo Almeida, va perfilando la formación para enfrentar a Guaraní en el clásico más añejo del fútbol paraguayo este domingo a partir de las 19.30 horas en el Defensores del Chaco. Una de las novedades es la aparición de Víctor Centurión en la portería en sustitución de Martín Silva, quien estará al servicio de la selección de Uruguay en el repechaje hacia el Mundial de Brasil. Además, retornan Herminio Miranda y Ricardo Mazzacote, ambos no habían jugado ante Nacional por cláusula de contrato. La alineación titular que prepara Eber Almeida es con Víctor Centurión en el arco, Ale Garcet, Herminio Miranda y Enrique Mesa, Ricardo Mazzacote y Walter Clark, Eduardo Aranda, Eduardo Fins y Juan Manuel Salgueiro, arriba Emanuel Biancucci y Juan Carlos El Tanque Ferreira.